¿Sabías que pequeñas acciones diarias pueden transformar tu vida? En los próximos segundos, aprenderás cómo lograrlo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. Cree en ti mismo y en lo que puedes lograr. Invierte tiempo en aprender algo nuevo. Rodéate de personas que te inspiren y motiven. Establece metas claras y trabaja duro para alcanzarlas. Abre tu mente a nuevas posibilidades y experiencias. Mantén una actitud positiva ante los desafíos. Recuerda que el éxito es un viaje, no un destino. Si te gustó, dale al botón de like y suscríbete para más.